El día de hoy aquí en la probadita te voy a enseñar a elaborar unos deliciosos milicubos de galletas y chocolate para esta receta vamos a necesitar dos paquetes de galletas de chocolate de tu preferencia los procesamos hasta volver a hacer polvo y en un bol agregamos las galletas trituradas vamos a agregar también 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente y comenzamos a mezclar hasta obtener una masa compacta para el siguiente paso vamos a realizar pequeños rectángulos del tamaño que gustes ahora vamos a derretir 150 gramos de chispas de chocolate y sumergimos los rectángulos hasta cubrirlos dejamos escurrir en una rejilla hasta que sequen para el decorado vamos a derretir chispas de chocolate blanco las pintamos con colores en gel de los colores que más te gusten yo los pinté de color rojo, amarillo y azul pasamos la mezcla de chispas ya pintadas a mangas desechables y decoramos los cuadritos yo por ejemplo los voy a decorar con líneas puedes agregar chispas de chocolate si lo deseas dejamos secar y pasamos a un plato y listo ya tenemos un delicioso postre que podemos disfrutar con los más pequeños de la casa como recomendación una vez ya listos puedes refrigerarlos por 20 minutos para una mejor consistencia y sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!